Normalmente en ganadería muchos piensan que para poder ser ganadero hay que tener muchos recursos y eso no es del todo cierto, existen diferentes tipos de modelo que se pueden desarrollar en la ganadería con una inversión bajita, con una inversión que no requiere de mucho capital, que tiene una buena rotación y que permite que podamos trabajar y vivir de esa ganadería. Por pronto vas a saber de qué se trata esta estrategia y cómo puedes hacer para que con poca inversión puedas ser un ganadero, que trabaje, que sea eficiente, que sea rentable y que pueda a futuro poder crecer más y ampliarse más. Bienvenido. Para poder trabajar en ganadería con espacios pequeños, espacios reducidos que permiten que sea un lugar alquilado, un lugar comprado con pocas hectáreas, con poca extensión de terreno, pero que aún así nos permita tener una rentabilidad, los espacios pequeños deben manejarse siempre con animales pequeños. De esta manera podemos aprovechar al máximo el espacio, podemos trabajar, podemos ser rentables y lograr que sin tener que hacer una inversión muy alta en tierra, podamos maximizarla, hacerla producir y lograr que pueda un espacio pequeñito ser rentable para cualquier tipo de modelo de negocio que se pueda aplicar en ese espacio de tierra. Con lo cual, posibilidades hay. El tema es cómo lo vamos a desarrollar. Quieres aumentar las cargas en tu finca, tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable, la alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semillas con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semillas que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semillas, luego replicar ese banco de semillas y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Uno de los modelos más sencillos a desarrollar en espacio pequeño es comprar terneros y terneras tipo leche o tipo carne depende. Lo más fácil sería conseguir terneros tipo leche porque los terneros tipo carne normalmente lo levantan las madres, pero hay ciertos sitios donde no se levantan y están disponibles o las madres han muerto, las madres enfermadas, no dan leche y venden la cría. Con lo cual nosotros podemos tener un modelo donde desde chiquiticos podamos levantar los terneros, podamos criarlos, llevarlos al destete y posteriormente venderlos. Ese tipo de modelo de negocio requiere muy poquito espacio, muy utilizado en las zonas donde se utilizan las jaulas para levantar esos animales, lo que permite aprovechar muy bien el establo, aprovechar muy bien ese espacio, la comida y lograr tener mayor cantidad de animales pequeños. Esos terneros recién descalostrados la inversión es mucho más pequeña que comprar un animal grande. Se pueden comprar varios, se pueden levantar varios y luego una vez destetados poder salirlos a vender para que haya una rotación del dinero. Eso sí, para poder hacer este tipo de negocio requiere que podamos saber manejar un buen levanto, una buena crianza de los terneros, porque no es tan sencillo, pero si nosotros podemos hacerlo y lograr destetar estos terneros, sea con lacto reemplazadores o si tenemos la posibilidad de conseguir leche de vaca en algún lugar cercano que nos la venda a buen precio, podríamos hacerlo. Pero generalmente este modelo de negocio se utiliza con concentrado y lacto reemplazadores, que se pueden hacer en la misma finca, preparar con el agua caliente, darlo a temperatura y lograr que esos animales en un periodo corto de tiempo que se puedan destetar y puedan luego lograr ser continuada su crianza a través del concentrado, lograr que esos animales funcionen bien, se puedan vender bien y lograr unos buenos ingresos. Como es un periodo corto en el tiempo que los vamos a tener, se puede lograr que los ingresos sean más rápidos en recibir y volviendo a comprar nuevamente animales para seguir este proceso. Es un proceso que puede estar entre los tres y cinco meses para lograr que ese ternero que acabamos de comprar, que está recién descalostrado, pueda recibir toda su lactancia y ser destetado para que en otro lugar lo continúen. Lógicamente si nosotros vendemos animales de leche podemos seguramente obtener mejores ingresos, más si son animales de lecherías especializadas y de calidad. Lógicamente al comprarlos pues nos pueden costar un poquito más, pero al venderlos vamos a obtener un rendimiento. Como decía al principio, si no sabemos manejar una alimentación para un ternero pequeño, si no sabemos manejar esas crianzas de terneros pequeños, este negocio es difícil de manejar, pero si tenemos un poquito de experiencia o alguien con quien contemos que nos ayude a desarrollarlo, es un modelo de negocio donde hay que invertir poco, donde se puede haber una rotación permanente de dinero, va a haber un retorno, un flujo de caja bastante continuo y podemos lograr que esos animalitos se desteten muy rápidamente y vuelva a entrar el dinero para comprar más animales. Es fácil porque muchas lecherías no suelen levantar sus crías, sus crías son vendidas una vez pase el descalostro de cinco a ocho días y son vendidos para que otro continúe el proceso y animales destetos es más fácil que los compre otra persona porque el periodo, como decíamos, principio de hacer esa lactancia de levantar esos terneros es bastante duro, pero después de eso es mucho más fácil continuarlo y es apetecible para que otros que quieren tener vacas o que quieran tener terneras para revender más adelante puedan adquirirlas pagándolas a un buen precio. Por lo tanto es un modelo de negocio que podemos hacer en un espacio pequeño sin necesidad de siquiera tener tierra propia. Lo único que tenemos que construir esos espacios, esos corrales, esas jaulas donde los vamos a tener y tener cómo darles permanentemente el alimento, la leche, el concentrado, el agua, la sal, todo lo que vamos a dar a estos animales de una forma eficiente. De esta manera lograremos tener una rentabilidad y un flujo de caja permanente. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Recordemos que es fácil darle alimento a estos animales porque nosotros podemos adquirir el concentrado, la leche y el heno que van a consumir y podemos tener un periodo máximo de siete meses en nuestro galpón, en nuestra pesebrera, en nuestra finca, en nuestro lote donde los vamos a tener. Y una vez tenido estos animales, desde estos ya pueden salir a venta. Aquí influiría la parte comercial, tener cómo vender esos animales que estamos produciendo, pero hoy en día a través de las redes sociales es mucho más fácil desarrollar un modelo de negocio de estos. Así que podemos tener un buen mercado, no solamente en nuestra zona, sino un mercado que se puede desarrollar a nivel nacional. Enviando estos terrenos al no pesar mucho, al no ocupar mucho espacio, son más rentables vender más cantidad para llevarlos a otros lugares donde los van a adquirir a un precio razonable y los pueden terminar de hacer crecer, preñar y luego ponerlos a producir logrando que su negocio o su modelo de negocio funcione de una forma adecuada. Posiblemente al inicio de este negocio nos cueste un poquito de trabajo sacar los animales a venta. Si no tenemos la experiencia, no tenemos los contactos y los conocimientos, pero que a medida que vamos vendiendo y tenemos animales que son de calidad, podemos conseguir otros clientes que quieren este mismo tipo de animales, los pueden pagar bien y los podemos despachar a cualquier parte, como decíamos antes del país. Esto es un modelo de negocio con poquita inversión. Esto es un modelo de negocio que tiene forma de crecer y es un modelo de negocio que podemos hacer, sean los espacios de la finca o el rincón donde los tenemos, la pesebrera nuestro o sea arrendado, con lo cual es un negocio que la inversión realmente es poca, que todo lo podemos hacer sin tener absolutamente nada y que puede tener un retorno permanente. Lo importante es, como decía, saber hacer el levante, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, es saber dónde compramos esas crías que vamos a levantar. Si sabemos dónde comprar, si conocemos qué tipo de animales comprar, si hacemos bien el trabajo, lograremos un negocio que siempre va a tener clientes que los compren porque tenemos animales de calidad y nosotros podemos obtener unos buenos rendimientos. Negocios como este podemos desarrollar en la ganadería. Negocios como estos son emprendimientos que podemos hacer en el campo y que nos va a permitir con el capital que vamos recogiendo poder crecer aún más y de pronto tener todo ese negocio ganadero que queremos tener con vacas, con extensiones de tierra, produciendo nosotros mismos esos animales, pero hay que empezar por algo poco a poco, hay que empezar haciendo este tipo de manejos y logrando a futuro poder crecer más y ampliarse más. Si les ha gustado este vídeo no olviden regalarnos ese like, si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias. Gracias. , chau. X Airlines X X ¡Gracias!